Acoso por chantaje Acoso por chantaje El chantaje es una presión o amenaza que se ejerce sobre una persona para sacar algún provecho de ella. En este caso, el acosador tiene un cargo superior que le ayuda a atacar a la víctima. El acosador puede ser un profesor, un empleador, entre otros.